Hola amigo Matías Méndez, soy del curso séptimo A y hoy les vamos a presentar la experiencia de haber estudiado en la escuela de Pelequén. Y vamos con la nota. ¿Qué es lo que opinas sobre la trayectoria del colegio en estos 118 años? La trayectoria ha sido enorme. En estos 118 años en primer lugar han aparecido muchos directores y actualmente que está la señora Claudia Pereira. Lo que más rescato del colegio es la buena disposición que hay de los profesores hacia el trabajo con los niños. La parte valórica, el respeto que hay de los profesores hacia la parte técnica y hacia la dirección del colegio. El compromiso, es otro de los elementos fundamentales que hay que destacar. El compromiso tanto de los alumnos como de los apoderados y como de los profesores propiamente tanto. Mi experiencia fue maravillosa porque esta escuela me enseñó de pequeña a ser una gran persona y ya a tener estudios. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Muy bien, sí. Como dije anteriormente, esta escuela ya me enseñó de poquito. De todo, de todos los profesores lo adoro mucho y ya que me enseñaron cada parte de mí que tengo. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que te dejó el colegio? Bueno, yo creo que el colegio me dejó una gran enseñanza, grandes valores y gracias a eso soy un mejor alumno. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué fue lo que te dejó el colegio? Lo que me dejó el colegio a mí fue amor, cariño, enseñanza y aprender a respetar a las personas. Y aquí termina la nota. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima nota del taller de periodismo de la Escuela Pelequén.